Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como conseguir los 3 nuevos regalos que está dando Fortnite este fin de semana Por ver el gran evento de El Gran Royal, una competición de FNCS Básicamente chicos, serían unos drops que ahora os enseñaré como serían y cuáles se consiguen Pero antes que nada gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, durante este fin de semana podremos conseguir 3 recompensas solamente este fin de semana Así que chicos, si este vídeo lo veis el lunes, pues ya lo podéis conseguir la semana que viene Porque esto solamente es durante este fin de semana Chicos, podremos conseguir estas recompensas de aquí, ¿vale? Podremos conseguir el icono, ese graffiti y esa pantalla de carga Hoy, si no me equivoco, está dando la pantalla de carga que tenemos aquí Está dando una pantalla de carga que es equivocada, que no sería justamente la que os muestro por aquí Está dando otra pantalla de carga, pero esto es un error, o sea que cuando lo corrijan Otro canal, la pantalla de carga tras ver uno de los diferentes directos En directo durante 15 minutos, ¿vale? De hecho chicos, en la descripción de este vídeo os dejaré el canal que está dando draw Para que picheéis en el enlace y os dirija directamente al canal Y durante 15 minutos lo veáis y después de esos 15 minutos En vuestra sección de notificaciones podéis entrar, pinchar y darle a reclamar el draw Tenéis que tener vinculada vuestra cuenta de Epic Games a la cuenta de Twitch Esto es muy sencillo, básicamente entráis en la página web de Epic Games Vais a la sección de conexiones y desde allí podéis vincular vuestra cuenta De hecho tendréis también en la descripción un vídeo como vincular vuestra cuenta de Epic Games A la cuenta de Twitch que subimos hace tiempo al canal Así que chicos, vamos a ver como se reclamaría la pantalla de carga Que la tengo también por aquí para reclamar ahora Por cierto chicos, se me olvidaba deciros que podéis usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre Bien chicos, estando en el canal oficial de Fortnite Nos han dado los drops Y lo que tenemos que hacer es directamente entrar aquí arriba Pinchar aquí en drops Pinchad encima de vuestro nombre, pinchar aquí en drops Y os llevará a esta sección de drops, vale Aquí os apareceréis básicamente los drops que están disponibles Hoy es la pantalla de carga, mañana será el spray Y pasado será el icono Regresar a reclamar Y ahora siguiente tenemos que entrar a Fortnite para conseguirlo, vale Que realmente no tiene ningún tipo de misterio De hecho debería darnosla en unos segunditos Y bien chicos, he tenido que iniciar Fortnite para que me diese la pantalla de carga Pero aquí está Os he dicho que esta es errónea Nos tienen que dar otra pantalla de carga nueva Que saldrá, bueno, que deberían darnosla Que deberían corregirlo Debería aparecer en nuestra taquilla próximamente Y ya estaría chicos Así se declararía el primer draw Mañana tenéis otro draw a la misma hora que hoy Y pasado otro draw a la misma hora que hoy O sea, no lo perdáis de recompensa Que entonces no lo podéis conseguir nunca más durante Fortnite Nada más gente Por cierto, chicos Os recuerdo que ahora mismo me encuentro en directo En mi canal de Twitch Que lo tenéis justamente aquí abajo Se llama sin sangre barra baja Y podéis buscarme en Twitch con ese nombre Hoy gente, empieza el sorteo De la última skin de Naruto Que daré en el canal Así que chicos, muchísima suerte Si participáis en este sorteo Y también gente Hoy tenéis un sorteo De una skin de Batman que ríe Así que gente Podéis conseguir esta skin Hoy en mi canal de Twitch Así que gente Nos vemos por allí Ahora mismo que ya estoy en directo Por allí Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós